Buenas tardes compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del reglamento de Tonalacalisco, siendo las 13 horas con 27 minutos del día viernes 7 de julio del 2023, damos inicio a la vigésima segunda sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el fórum legal le solicito al sanitario técnico que pase lista y registra asistencia. Como le indica, en cumplimiento de su instrucción, regidora, de conformar con lo dispuesto por el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalacalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. ¿Quién se representa? Sí. Regidora vocal, María Esther Ayala Alba. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, Alejandro González Fernández. Regidora presidenta de la Comisión Guadalupe, Villaseñor Concesas. Presente. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio LLUF 329-2023 para justificar la inasistencia de la regidora Laura Liliana Olea Frías y solicito si están de acuerdo en justificar su inasistencia, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes tres de los cinco regidores integrantes que conforman esta comisión, por lo que conformidad con el artículo 51 y 76, fracciones séptima del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalacalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que de esta sesión le mando. Solicito de lectura del orden del día. Como lo indica, se procede a dar lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación de coro legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de junio del 2023. Número cuatro, asuntos varios. Número cinco, señalamiento del día y hora para la próxima sesión de la comisión. Número seis, clasura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Continúo. Como lo indica, se procede al punto número tres del orden del día que tiene que ver con la lectura y en su caso la aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de junio del 2023. Se pone a su consideración lo de la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo, lo manifiestan levantando su mano. Gracias. Continúo. Como lo indica, pasamos al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la subunción. Bueno, en asuntos valios, no sé si alguien quiera exponer algo. De mi parte les comparto que regidora, no sé, atendiendo a sus sugerencias en la sesión anterior respecto a lo de Galardón Palentonelli. Hicimos la invitación a artesanos para trabajar en el diseño de Galardón. Sí acudieron, no todos, pero favorablemente sí algunos. Tenemos algunas propuestas, aunque creo que para presentar la iniciativa que de igual manera me gustaría a mí presentarla como comisión, porque ahí usted tuvo su participación. Para el trabajo de Galardón Palentonelli y poderlo institucionalizar, sí nos llevaría mucho más tiempo. Entonces sería seguir trabajando, hacer la presentación y posteriormente presentar la iniciativa ya como comisión para lo del Galardón. Y por lo pronto tengo ya algunas propuestas para el que se entregaría en este evento, que es el Día de la Participación Ciudadana, el Día de Agosto. Ya tengo algunas propuestas, pero llevaríamos a cabo una meseta. ¿Cómo ve? Muy bien. Y ojalá ahí no sean los mismos propuestas. El año pasado hay que decirles, porque se van a volver a hacer, han sido operadas como cinco o seis veces algunas personas, como si no tuviéramos más personas aquí reconocerlo. Sí, muy bien. Sí, de hecho, han escrito que nos ayuden con la convocatoria. Ya está en la página de Facebook, está en la página de Gobierno de Tonalá. Si bien han establecido lo que ya se había acordado, pues, de que no fuera repetitivo y las consideraciones que se nos hicieron saber antes de publicar la convocatoria para que nos ayuden. Sí, está muy bien. Y gracias, Soyu, sigue en pie el trabajo que en un momento nos sacaste a hacer. Sí, gracias. Bueno, continúe con el orden del día. Como me indica, se proceda al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora para la próxima sesión de la comisión. Respecto de este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Como me indica, se proceda al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura. Agradezco la asistencia y participación de cada uno de ustedes, y siendo las 13 horas con 33 minutos, del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.